Mira Por un instante Mírate, mírame Ya nunca somos dos Que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Mírate Lo harás, lo harás, lo harás Mírame Oye Lo que sentimos nunca nadie dividió Somos tú y yo Acepta Que brillando juntos somos algo especial Y es genial Iluminemos El cielo Tú y yo Mírate, mírame Ya nunca somos dos Que no ves Es perfecto el plan Es brillar como el sol Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Lo harás, lo harás, lo harás Lo harás, lo harás, lo harás No es mucho No es mucho pedir Pues dos estrellas juntas Más brillo tendrán Mírate, mírame Ya nunca somos dos Ya nunca somos dos Mírate, mírame 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 Mírate, mírame